Transitamos nuestro último año. Dejanos con tu voz el mejor recuerdo que tengas de estos años. Lo compartiremos con la comunidad. 2227-5398-56. Y el mensaje se potencia. Recibimos a Julieta Rabotti, es primer candidata a concejal por Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer, gracias por venir. ¿Cómo estás vos? Bien, acá, como te comentaba, en la recta final. Contenta. Seguramente fuera del ritmo habitual, como más acelerada, con más actividad. Con más actividades, porque uno tiene que, de alguna manera, compaginar lo que es el diario, o sea, la vida de cada uno, el estudio, yo doy clases, el día a día, la cotidianeidad. Con esto que es, para mí, un desafío que he aprendido un montón en este tiempo también, desde lo chiquito, que a lo grande he conocido distintas realidades, que si bien uno las conocía de costado, haberme podido involucrar. Así que, bueno, contenta, muy contenta, con mucha expectativa, como yo creo que en realidad todos nos merecemos, como decía, otros cuatro años más con Facundo, por eso acompañamos en la lista. Así que, bueno, trabajando, trabajando mucho. ¿Cuáles son los puntos fuertes que vos marcarías de lo que es la agrupación que vos integrás para decir, tenemos que ser gobierno entre los cuatro años? Que somos, toda la lista es gente que es honesta, que es nueva, que es trabajadora, que en su vida personal, o en su trabajo, no quiero decir intachable, porque suena hasta como medio soberbio, porque todos tenemos... Lo nuestro, pero es en realidad gente que se va a brindar, que tiene la capacidad para brindarse y que no ha sido nunca cuestionada por ningún tipo de cosa. O sea, nos caracteriza a todos que somos trabajadores, que queremos lo mejor para Navarro, que somos honestos y que lo venimos demostrando en el diario. O sea, que somos gente común, somos como cualquier ciudadano, que día a día la pelea, que tenemos los mismos problemas, como te decía, que tenemos todos las mismas virtudes, pero bueno, y que tenemos muchas ganas. Juli, ¿y cómo te disponés, si ustedes ganan la elección, serás posiblemente la Presidenta del Consejo del Liberante, cómo te disponés a coordinar y aceitar los mecanismos para que el bloque sea uno, y para que, bueno, de ese modo puedan tener representatividad ejecutiva en el deliberativo, cosa que no pasa hoy. Es que no pasa hoy. Mira, en realidad yo, uno de los puntos fuertes que considero que por uno, yo me hago en forma permanente autocrítica, o evaluás qué recursos tenés y qué recursos te faltan, no solamente en la actividad política, sino en la actividad privada, en la actividad personal, o sea, en lo que es lo personal. Sí creo que tengo mucha capacidad de diálogo. Yo soy una persona que sé escuchar y no me enojo si escucho algo que no es lo que yo me gustaría. La expectativa que tenía. Tal cual. Yo siempre lo cuento con Rocío Rivelo, que fue alumna mía, y en una de las primeras clases me dijo, mirá, me aburro. Y después lo estuvimos hablando, digo, ¿de qué edad te vamos a hablar, no? Y después me decía, yo pensé que nunca más iba a probar. Le digo, no, al contrario, porque me obligó a replantearme, porque si vos te aburrís, y más si es una comprometida y todo, tengo que ver yo, no hacerte de payaso, pero ver qué cambiar. Entonces creo que desde ese lado puedo colaborar, incluso, no solamente con mis bloques, sino con los demás bloques. Entonces, yo, como la Clara otra vez, o decía otra vez, con Lorena tengo de la mejor relación, Lorena Maure, y con los otros concejales. Así que espero que pueda aportar desde ahí, desde el diálogo, qué es lo que nos debemos todos. O sea, todos como ciudadanos y todos como integrantes del consejo nos vamos a deber esa instancia. ¿Qué cosas te preocupan de la realidad? En realidad, estamos en un momento político bastante complejo. Me preocupa qué modelo vamos a elegir todos, como pueblo. La gente va con su voto a hablar, hay que respetarlo, hay que saber hacer la lectura de lo que eligen, o sea, no enojarse por cómo elige la gente o no elige, sino que respetarlo, escucharlo y seguir. Pero me preocupa bastante. La parte económica, vos sabés que a mí no me llega a quitar el sueño, pero ¿por qué? No en forma soberbia, te lo digo. Porque nosotros, que cuando ya entramos un poco más en años, hemos pasado por tantas instancias económicas, con los patacones, con los licor, con el truque. Hemos pasado tantas, con hiperinflaciones, pero hiperinflaciones de, a ver, groseras, por decirlo de alguna manera, que vos agarrabas en un supermercado con una botella de aceite y hasta que llegabas a la caja te remarcabas tres veces. Y no está bueno que nos pase, no está bueno... Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Sí destaco que, cómo se viene sosteniendo hasta, por lo menos, que haya elecciones y que el pueblo elija. Me preocupa, sí, como decimos, una crisis institucional, eso me preocupa más. Me preocupa las faltas de libertad, eso. No, eso, digamos, es lo que a nivel nacional. Algunos dicen, bueno, pero viste, está todo tranquilo porque el peronismo que ha hecho mucho lío en otras oportunidades, ahora está como callado y tranquilo. A ver, yo voy a hablarte como peronista. Creo que si no hubiese un gobierno peronista manejando esta crisis, no sé cómo estaríamos. No sé. Porque en otros momentos no, las crisis institucionales han surgido, generalmente, gobiernos que no son peronistas. Por eso lo que dicen, son de gobiernos no peronistas porque son los, algunos, por lo menos, peronistas dirigentes de la provincia de Buenos Aires, generalmente, que son los que agitan las aguas. Ahora están tranquilos porque están ellos, digamos. Claro, yo lo veo desde el otro lado. Bueno, por eso está bien. Digo, bueno, en realidad el gobierno peronista es el que tiene la capacidad de manejar la crisis. Pero bueno, son dos miradas, como te decía antes. ¿Y qué es lo que te preocupa del modelo, Juli? No, yo del modelo puntualmente que se propone o que propone Massa o que propone Cicillof, por supuesto que lo acompaño, pero desde la convicción te estoy hablando. Desde la convicción creo que hay que ajustar, no en cuanto al económico, que también va a haber, sino que hay que sentarse, hay que hablar, yo lo escuchaba Massa, hay que hablar de la justicia, hablar del Poder Judicial, no puede ser que tengan tantos privilegios. Ayer yo hablaba, hay mucha gente que está trabajando online todavía, pasamos tres años de la pandemia. O sea, todo el mundo está trabajando. Entonces esos privilegios me parece que ya no hay más lugar cuando la justicia está atrasada. Pero bueno, creo que tenemos que hacernos un replanteo de lo que quiso decir la gente con esta elección, con la elección que los pasó, hay que los políticos debernos al pueblo. Bueno, yo por eso me animé a participar en política, más allá de que no me habían convocado antes realmente, más allá de haber militado también siempre, el primero que me convocó fue Facundo, pero creo que sí, le dije que sí, decidí acompañarlo fue justamente porque lo conozco, porque conozco de su identidad, de su honestidad, de su forma de ser, de su esencia. Pero también para tratar de cambiar algo desde otro lado. Si bien yo siempre tuve participación en instituciones, nunca es la primera vez que lo comento, porque no me gustó ni siquiera ser una bandera política, porque lo que he hecho, lo he hecho ni en la presentación, ni nada, lo he hecho con el corazón, lo he hecho, he dejado lo mejor que he podido. Entonces no me parece honesto tampoco después de su... No hice esto en esta institución, no hice esto. Una agachada. Exacto, me parece que es como usar la institución para vender una imagen, no me gusta. Pero como te decía, sí me animé a participar porque creo que también tenemos que dar respuesta desde el lado político, o sea que más allá de colaborar o tratar de aportar su grano de arena desde lo institucional, llega un momento que también desde lo político uno tiene que acompañar y buscar otras posibilidades para el pueblo. Vos hablás de la importancia de contener esta situación y otros hablan de la gravedad que tienen al ver generadas las condiciones para esta situación, que se adjudican por lo menos en parte de este gobierno. Claro, yo voy a hacer una, ya acá, voy a hacer una salvedad. En primer término sí considero que hay que hacerse una autocrítica como gobierno, como partido, bueno, no por la patria, como es el justicialismo, eso nos obliga a mirarnos y decir, bueno, a ver, en qué fallamos, pero también voy a hacer la salvedad que me parece que endilgarle toda la responsabilidad a Sergio Massa como ministro de Economía no es justo, no es equitativo, o sea, porque es ministro de Economía y está realmente manejando el país. ¿Cómo llegamos hasta acá? Y bueno, habrá que criticar y ver para no repetir los horrores. Sí, o sea, creo que a partir de ahí. O sea, cosas que a la gente no, que uno tampoco, yo tampoco estoy de acuerdo. Sí, o sea, esto es... Sí, no se escuchó a Massa durante este tiempo ser crítico del gobierno anterior, más que ahora que está en campaña, ¿no? Del gobierno actual. Todo lo dice, todo lo deposita en Macri, nada en Alberto y en Cristina. Entonces, es probable. Sí, te quiero decir que alguna hora puede ser que trate, digamos... Pero bueno, ustedes apuestan a este modelo y está bien, está en el ámbito de lo democrático y corresponde que se acepte. También los políticos, la gente, la clase política debe ver que los fenómenos como y ley llegan por mala gestión de los mismos políticos, ¿no? Claro, ¿quién le dio lugar? Yo miraba y no quería referirlo, porque si no perdemos el modelo, pero me había obligado a decirlo, miraba yo de clases, entonces los escucho a los chicos, por supuesto, política no corresponde. Pero los otros días estaban hablando así, porque están politizados, gracias a Dios, son jóvenes politizados. Pero vos sabés que hablaban del modelo este, todos que me leen, no, que sí, que afuera, que esto, que lo otro. Pero también estaban fijándose cuándo cobraban el progresar. Entonces a mí lo que me parece importante, y que también te lo decía, es no perder derechos que ya hemos conquistado y que nos costó tanto conquistar. O sea, derechos que hemos conquistado desde la base, de lo que es la igualdad de género, de lo que es tratados internacionales, de lo que es niñez. Nosotros hasta hace unos años el Código Civil te permitía someter a pequeños castigos o moderados a los niños, si hoy por hoy, es una aberración en cualquier lado. Hemos ganado, hemos conquistado el Código Civil de la Argentina, y se habla un poco de lo que es derecho, es de vanguardia en América Latina. Entonces todos esos derechos que hemos ganado tenemos que cuidarlos, tenemos que resguardarlos. Esa es tu mirada respecto a esto que decimos de los chicos que dicen esto o aquello, pero bueno, los derechos hay que resguardarlos y preservarlos. Bueno, Juli, queda poquito. Bien. Que tengan mucha suerte y que sea lo mejor para todos. Sí, le pido yo a la gente en las últimas palabras que nos demos la oportunidad todos de que la gestión de Facundo, que es lo que nos corresponda, pueda seguir el porqué y bueno, justamente más allá de los errores, que se pueden modificar, que es abierto, Facundo, para decirlo que todo el mundo a veces lo tilda de porfiano, al contrario, es una persona que te escucha, pero que nos den la posibilidad de que tengamos cuatro años más para volcar esto a la gente, para que el Navarro sea de todos, para que la inclusión y la igualdad se sigan de alguna manera perpetuando. Sosteniendo los derechos. Sosteniendo los derechos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Alfredo. Julieta Rabot, que estuvo con nosotros, es la primera candidata concejal por Unión por la Patria en Navarro. Activa tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro.